Y en el mundo siguen aumentando dramáticamente las cifras del coronavirus. Estamos como todas las noches con Natalia López. Con el panorama mundial hay un cambio también, Nati, en la distribución de los países y cuáles llevan la delantera, por ejemplo, en el tema de la mortalidad. Muy buenas noches. Exactamente. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. El coronavirus, lo hemos dicho, ya está dejando sus mayores estragos en el continente europeo. Pero antes justamente de ir al detalle de cada país, como ya es costumbre, revisamos el panorama global de esta enfermedad. Ahí lo vemos, que se originó en Wuhan, en China. Y de hecho, vamos a mostrar la situación actual de ese lugar. Y ya está presente en 200 países y territorios. Es decir, prácticamente todo el planeta, incluyendo también el contagio en dos cruceros. Los casos siguen al alza, quizás esta semana superando el millón. Por ahora van más de 780 mil casos en el mundo. Y las muertes superando este lunes las 37 mil 500. Eso significa que el 4,8% ha muerto. Aunque también cabe señalar, Connie, que se registran 164 mil 631 recuperados. Esto es alrededor del 21% de los casos. Es una cifra positiva dentro del panorama negativo. Exactamente. Bien, ahora sí que vamos al desglose por país. Italia sigue siendo la nación más afectada, superando las 11 mil 500 víctimas fatales. En segundo lugar está España, que al día de hoy registra 7 mil 716 muertos. En tercer lugar se quedó China, que sigue estancado en alrededor de 3 mil 300 muertes. Acá hay una novedad. Luego está Francia, que este lunes superó la barrera de las 3 mil víctimas fatales. En quinto lugar, también novedad, Estados Unidos con prácticamente 3 mil muertes también. Y lo mismo Irán con 2 mil 757 fallecidos.